Durante toda una semana se llevarán a cabo una serie de actividades para acelerar siete décadas de creados ámbito de Cotobrús. La municipalidad de este cantón en conjunto con aliados estratégicos la estará concretando. Comienzan el lunes 21 de febrero con una exposición de obras de pintores y artesanos locales a las 10 de la mañana y que se mantendrá durante varios días y a las 6 de la tarde una noche gastronómica. Esas actividades se replican para el martes 22 y miércoles 23 de febrero. El jueves 24 de febrero a las 9 de la mañana será la bendición de la casa del adulto mayor y el viernes 25 de febrero será la feria OBOB de emprendedores que inicia a las 10 de la mañana mientras que a las 5 de la tarde será el festival de pizza y a las 6 de la tarde cinema infantil. El sábado 26 de febrero a las 8 de la mañana habrá un conversatorio sobre el sector agro y a las 2 de la tarde una exposición fotográfica mientras que a las 6 de la tarde habrá un concierto lírico italiano y se inaugurará un museo de insectos. Para el domingo 27 de febrero a las 9 de la mañana será la misa en honor a la memoria de los pioneros mientras que el lunes 28 de febrero a las 9 de la mañana se realizará la inauguración del parque y la develación del monumento al 70 aniversario de San Vito y de la fuente de la confraternidad. Y se cierra a las 5 y media de la tarde con acto protocolario de la Organización Mundial para las Migraciones sobre la Fundación del Cantón y proyección del documental Cotobrus, Pueblo de Migrantes.